Para crecer como profesional, para aprender, para aportar algo de mi juego y también pensando un poco en la selección también. Hoy estuviste en Abasto, ¿qué conocías de gimnasio? ¿Qué pudiste interiorizar de gimnasio en estos días? En estos días, hoy día me están haciendo un recorrido de todo lo que tienen. El predio es hermoso, es bonito, es grande. Creo que no ha salido campeón todavía, creo que es a lo que uno apunta, llegar a ser campeón y estar lo más cerca posible.